Ya, dame una pregunta, ¿te sientes seguro? Si, la cuestión es más como el ambiente de atención que creen que le he trabajado Ya, yo creo que tienes deporte, tienes la raza, tienes la cabeza, tienes la agenda, ¿Tú detrás? Buenas tardes, ¿ya le dijeron? Cuéntale ya estatus al personaje porque dice, man, entonces, ¿ya cuéntale que tiene estatus? No, dice, me contaron que usted, eh, tenía esto, ¿qué? O sea, ¿cómo más hace maletre? Sí, bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está maletre, huevo Para atrás, entonces, es quitar el seguridad, ok, te deja parar, fijo Entonces, me gusta su porte, todo, entonces, pero entonces, está aquí, este es fijo Si vas a hablar, vale así, mira, tal, 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 y busca posiciones donde también le puedes hablar, Si vas a hablar, mira, es toda postura, es toda estatus, miras para allá, tal, le dices, me han contado que no le ha ido muy bien, es cierto, ¿entiendes? O sea, y le empiezas a encontrar cosas aquí, pero entonces, lo que yo quiero es que te estés moviendo No te muero, por lo cual estás bailando, estás bailando, estás bailando, estás bailando, ya no es un abogado, ya no es un bailarín, ¿no? Bueno, es un tribo rarísimo, porque es así, era como así, me lo hemos agregado, me lo he agregado, me lo he agregado porque eso es, me lo he agregado para que lo pillo, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Puedes hacer lo que quieras, pero lo que no quiero es que vayas, y utilices focos frontales, todas esas cosas, ¿ok? Hazlo otra vez, sal de allá, y sal más seguro, ¿listo? O sea, sal y cierra la puerta, es un lugar, es un lugar, es un cuarto cerrado Entonces, no es real, no es real, no es real esto, está bien, no es real esto, ¿me entiendes? Eran, ya está bien, lo he agregado, es un lugar, es un lugar de otro, entonces abres, uno, ¿sabes? y camina con más mira tú eres un esporte camina seguro yo no sé talón punta talón punta talón punta talón punta ok buenas tardes soy Marcos la de la mano la de la mano no se lo han comentado ¿cierto? pena de muerte definitivo bien entonces nosotros como decía esto ya no va a reclamar la de la universidad y bueno nosotros queremos saber algo que no va a querer a ello ¿no? si le vas a decir muy buenas tardes calma la mano la mano te la daba o le decían buenas tardes pues como no te la daba tampoco le decían buenas tardes ¿no? buenas tardes ya le dan la noticia y te le ponen aquí al lado para que tampoco se vean si le vean los dos aquí porque para ellos ya aparecen otro ya aparecen otro guardia ¿entiendes? te ponen acá y tú eres el abogado ¿te han contado? ¿te van a ver? esto es el abogado ¿entiendes? relaciones con los que salen aquí ya le han contado pena de muerte lo que no quiero es que te pegues con una sola cosa ¿no? continúa de allí llega ahí ya llegaste ahí ya está en el otro video llega ahí pena de muerte este archivo es nuevo y bien ser contundente la fiscalía no viene a lo que sea ninguna clase de trato y de hecho lo mejor que podemos hacer es una cadena perpetua es mejor que morir ¿cierto? entonces empecemos con esta cuestión ¿por qué caminaste para adelante? como para darle la espalda ah, ¿y eso? bien entonces muy bueno que empezaste a saber lo que quieres hacer entonces dale la espalda tan bueno continuamos tan 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 que se note que quieres darle la espalda tan y vuelve ¿listo? pero como te viste caminando estás caminando como iba hacia los lados y te quedas en diagonal entonces es como que no escucha una posición si vas a estar de frente subí de frente si vas a ir diagonal si vas a ir diagonal y cuando caminas lo que se van aprendiendo hoy para adelante para adelante para la punta así se va a ir diagonal siempre es por una perspectiva hacia adelante como en la palabra ¿listo? y cuando tengas que decir esas palabras se más precisa por él ¿se más precisa? ¿deces una palabra? ¿deces que te indica? pena de muerte pena de muerte ¿sí? pena de muerte 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 no le he cambiado a escuchar palabras y así que en la misma se pega no es me entiende que lo digan de muchas formas ¿me entiende? pena de muerte ¿me entiende? oh me entiende busca 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 él es libre tú puedes hacer lo que quieres yo quiero que camines más para los lados yo quiero que camines para adelante un corte ya lo tienes para adelante para 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 te paras hay un bloque ya miren el pie miren el pie a él miren el pie a él miren el pie a él vamos a ver con el otro dos de eso el cuadro el cuadro el cuadro el pie a él mira el cuadro de derecho la línea ponte en la línea eso 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 es derecho ¿listo? cuando te vas para adelante así te vas a parar siempre si yo hasta el diagonal diagonal siempre tener las y las directrices y los pies la junta para donde yo estoy parado no puedo estar parado así mira son posas pena de muerte si quieres otro mal que te den allá adelante y le bajas la espalda que no está muy bueno y lo haces seguro da unos cuatro pasos y te le hace adelante o sea unos tantos pasos y más seguridad párate bien po tocará pelearlo con el tribunal y da esta evidencia las posibilidades son casi cero debería saber también esto ¿no? bueno me sentiría muy deshonesto si no se lo cuento no soy el primer abogado que le asignan llegó este caso hace como unos seis meses al juró ahí se lo pasaron a un 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 ganete recién aparecido obviamente rechazó el caso ¿cómo le iban a dar una vena de este talante? lo quiero mezclar se lo pasaron a otro creo que el mismo abogado listo 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 el modo que va a estar el caso que siento que tienes que opinar este modo que usted va a bajar piensa en la seguridad de lo que dices y de lo que haces porque eres un abogado entonces cuando lo haces un poco muy tú hay que ser uno pero tú eres un abogado entonces desde tú como diría un abogado digo entonces no puedes como que esto tampoco el abogado tampoco me entiende que tiene posiciones si le hablas daba las cosas ¿sabes qué? y voltea y que los movimientos sean que no te vas a voltear no hagas como que como tres veces para cuadrarte ¿no? no o sea y lo uno y lo otro pero menos como hay público puedes utilizar ahorita la diagonal entonces estás aquí parado ¿qué tal? ahora las cosas las posibilidades están estás mirando y estás acá y estás dándole al público y estás dando ahí y estás fijo estás fijo tú estás fijo mira esta posición es como la diagonal yo estaba viviente pero yo estaba en diagonal ¿listo? y sus viejos paralelos y no vamos lo mejor que podemos hacer es conseguir una cadena perfecta no hay ninguna clase de trajes no hay ninguna clase de tratos no hay ninguna clase de tratos tocar pelearlo en el tribunal y esa gente así que te espiaran más con esta evidencia entonces es muy bacano mira te has encontrado unas cosas muy interesantes a pesar de todo creo que es lo mejor cuando le hablas a Cámara eso que hiciste aquí es un pueblo ya está entendiendo esa cosa de poder hablar y voltear aquí y no te da más peso con estas evidencias ¿qué vamos a hacer? ¿me entiendes? bueno o sea también juegan los silencios no te apanes y cuando vamos a marcar algo con estas evidencias compañeros ¿entienden? para que esconden lo que esconden es como que siempre tienes un objeto entonces dale vida esta evidencia todas las cosas te apoyas aquí te apoyas allá para que no te quede el vacío de las paredes no tú debes mirar en este monólogo te enfocas con esta tabla que tiene las cosas lo miras a él está ahí no hay más no miras el piso no miras allá no esconden ¿listo? ok pasemos otro ¿qué tal? gracias no no